En Uruguay hay 3.000 ciegos, entonces se ve un poco limitado de la posibilidad de competir en una liga regular. Tenemos una liga, somos cuatro cuadros, no matos, entonces necesariamente tenemos que salir a competir a la cercanía, a Brasil, a Argentina. Con los ojos del alma, el equipo de Bella Vista de las Águilas y un partido internacional ante el seleccionado uruguayo de Novidentes. El recuerdo imborrable de Víctor Hugo Greco a 40 años de la participación de Comercial en el torneo nacional. Para nosotros fue muy positivo entrar en un campeonato de AFA y ahí vimos la diferencia que había del fútbol en ese entonces yacarero al profesional. Un campeón sudamericano, el nadador Nicolás Albarracín hizo logro en Chile. Los históricos vuelven a jugar, se pone en marcha en Bahía Blanca la Liga de las Leyendas, un proyecto de Agustín García Mancini. Y hace rato veníamos pensando en qué pasaba con los jugadores de fútbol de la Liga del Sur cuando se retiraban, que dejaban de aparecer en televisión, en el diario, en la radio, y bueno, un poquito de eso, sumado a que hay muchas cosas por hacer en lo que es solidaridad. Con conexión internacional, Villamitre y un acuerdo deportivo con el país de Kuwait. Para tener un intercambio deportivo, un intercambio cultural con el club, es un club que aparte de tener fútbol tiene 5 o 6 deportes más que también se practican en Villamitre. ¡Gracias!